Así que ya tienes por ahí también tu... resuelta tu duda de por qué se cuece. Se cuece pues eso. Básicamente para... La pieza es mucho más bonita también. Además si tú... en este caso porque las figuras que nosotros solemos hacer se pintan pero se cuece esmaltes para pintarlas o óxido o engobe. Todos esos tres materiales que te he dicho óxido, engobe y esmalte tienen que pasar por el horno para conseguir el efecto del propio material. Entonces se pueden conseguir cosas muy chulas, cosas muy artísticas a través de esas técnicas. Emila nos hace otra pregunta. Nos dice ¿cómo se utiliza la pasta de modelar de secado al aire libre? Igual. La pasta de modelar al aire libre se utiliza igual que el barro. Tú modelas lo que quieras modelar en esa pasta y cuando ya termines de modelarla la dejas al aire y se seca. Si le quieres hacer el ahuecado le puedes hacer la misma la técnica del ahuecado para al final conseguir material y tener ahí material para otro modelado, otra figurita. Luego puedes controlarlo también la humedad con un pulverizador. Es como el barro. Lo que pasa que es cierto que tiene una textura un poco diferente al barro. Es como más plasticosa. Se parece... está entre el barro y la plastilina. Una especie así. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Tiene ese aspecto de... no es terroso terroso. Como el barro. Tiene un puntito ahí de plastilina. ¿Vale? Y por lo tanto a la hora de modelar y de echarle agua es cierto que cuesta un poquito más que absorba el agua y por eso esa pasta la tienes que trabajar rápidamente. ¿Vale? Digamos que tiene un tiempo porque es muy difícil controlar... es más complicadito controlar la humedad. ¿De acuerdo? Pues eso ya también lo tenemos por ahí. Y ahora viene la pregunta de Samuel. ¿Vale? Que nos había hecho un par de preguntas. Aquí te he cogido una, Samuel. Porque es la que más... me resultó de más interés. Como tenía más preguntas de más gente, pues te cogí una. Luego, si tienes alguna más, me la escribes por donde me la has escrito. Y me pregunta Samuel que dónde se compra la pasta Fimo. Bueno, la pasta Fimo se puede conseguir hoy en día en muchos lugares. En bazares, en papelerías, en tiendas online que todos conocemos y que a menudo solemos comprar también. No voy a nombrar, pero bueno. A y ya hacéis el rompecabezas vosotros. Y es decir, se puede encontrar muy fácilmente. Ya dependiendo, claro, te hablo aquí en España. Ya si eres fuera de... Si eres de Colombia, Ecuador, de países latinoamericanos, no sabría yo dónde podrías encontrarla. Pero bueno, si tienes la oportunidad de buscar en el buscador de Google, pones, por ejemplo, dónde conseguir el material que quieras conseguir. Fimo en este caso. Y pones tu lugar, pues ahí puedas conseguir ese material. A ver, Samuel nos dice si se tiene que cocer porque si no la pieza se destroza. Igual que a mí. Uy, que se me va esto. Bueno, si tienes cuidado, no se te tiene que romper. ¿Vale, Samuel? Yo tengo ahí figuras... He tenido ahí un montón de figuras. Tengo una figura aquí en barro de hace 5 o 6 años. Vamos, que la tengo aquí. En barro crudo, que se llama. Que esta, pues, se me olvidó llevarla al horno. Además que no puedo porque tengo que vaciarla. Pero esto es una figurita en barro. Y no está cogida. Es cierto que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque este, al estar así, es muy frágil. ¿Vale? O sea, no es ninguna sorpresa. Barro así crudo es muy frágil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, la cabeza es muy gorda con respecto a las alas. Que es muy finita. Y hay un punto clave que puede ser de rotura, que sería por la parte del cuello. Porque la cabeza pesa mucho y además no está ahuecada. Por lo tanto, tenemos más riesgo de que se quiebre por el cuello y se rompa. ¿Vale? Por eso yo la tengo que ahuecar. Tengo que coger un taladro porque ya está seca. Y la única forma de ahuecar es coger un taladro con una broca. E ir poquito a poco perforando. Y luego con ladreme y comiendo con una... Con esto, con ladreme, que he dicho. Y comiéndola hasta dejarla un poquito más hueca. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer en este caso si no podemos cocerla? Y queremos que tenga, pues al final, al ser la cabeza muy gorda, pues que tenga más rigidez. ¿Qué podemos hacerle? Pues mira, podemos coger unos palitos pinchitos de estos de madera, cortamos un par de ellos y lo pegamos aquí, por ejemplo. Esto está escondido. Y cogemos dos, tres trocitos de este palo y lo pegamos con silicona caliente. Estoy diciendo formas caseras para, por si no encuentras, hornear. Si no puedes hornear, ¿vale? Si tienes la posibilidad de hornearlo, como ya he dicho, hornearlo porque es mucho mejor. Pero esto es una alternativa, ¿vale? Y entonces con eso consigues un punto extra adicional porque tienes ahí, estás haciéndole como una estructura y por lo tanto vas a mantener que esa figura se, pues tenga, sea más rígida. Y luego, pues lo que te he comentado de la técnica de la cola de carpintero, ¿vale? Que lo que hace la cola al final es crear una pequeña película en el exterior, lógicamente, en el exterior, pero que al final creas ese puntito extra adicional de dureza. Que lógicamente, pues sigue teniendo al final su estructura de barro crudo y por lo tanto sigue siendo frágil. Pero bueno, yo al final os comento siempre alternativa para todos, ¿vale? Porque al final hay mucha gente que no puede o no tiene la posibilidad de llevarlo a un horno a cocer. ¿De acuerdo? Chicos, ¿qué tal? Rocío, que me habías saludado por aquí y no te he saludado. Estamos haciendo directos de tutorías de una clase de preguntas y respuestas. A lo que vosotros, pues, tengáis dudas, os estoy respondiendo a todo eso. Bueno, seguimos. Que ya nos quedan dos preguntitas. Y podemos pasar, pues, con algunas preguntas de vosotros que estáis por ahí. Hey, Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Rocío me pregunta. ¿Venden las figuras que hago? Pues, como comentaba al principio, tengo un perfil en Wallapop. Que todo aquel que quiera algo que esté en el perfil, pues lo compra y lo tiene. ¿Vale? Eh, podéis buscarlo. Si tenéis algún, vosotros, perfil de Wallapop, buscando Álvaro Díaz Céscultor en el buscador de Wallapop, os salen todos los productos que tengo. ¿De acuerdo? Le echáis un vistazo. Si os interesa algo, botoncito, comprar y Álvaro os lo envía. Así de fácil. ¿Vale? Pues, ya otra pregunta resuelta. Y este, otro chico, ¿vale? Que esta pregunta me parecía interesante. La que me hacía, este es otro Rafa, ¿vale? No es el Rafa de antes, es otro Rafael. Que me pregunta que si la pátina al aceite se hace igual que la del agua, ¿vale? Sabéis que muchos habéis visto en YouTube el vídeo de pátinas al agua para dársela a una, para darle la pátina a una figura. Pero es al agua. ¿Cómo se hace al aceite? Pues es exactamente igual. Simplemente también que al final la cantidad de aceite, bueno, viene siendo la misma, prácticamente. ¿Vale? En este caso lo que yo os recomiendo es que vayáis echando de poquito en poquito lo que es el aceite. ¿Vale? Aceite de linaza. No aceite de cocinar. ¿De acuerdo? El aceite de cocinar para otras cosas sirve, pero para esto no. Para esto tenéis que emplear aceite de linaza. ¿Vale? Que ya os veo con el aceite y además de girasol. Porque si fuese de oliva, pues mira, incluso. Pero aceite de girasol, no. Bueno, que eso. Aceite de linaza. O sea, cambiamos el agua por aceite de linaza. Echamos los pigmentos, los mismos que están en el vídeo. O buscando al final vosotros... Vuestro tono, vuestro tono de pátina. Y también... Olamar. Olamar. Gracias por ver el video.